En este caso vamos a hablar un poquito acerca de esta cabina de bioseguridad de la clase 2A2, esta es clase 2A2, esta es de la serie 13, 1300 lo que significa que esto tiene un ancho de 130 centímetros, esta bien, un metro treinta, ya, el tema es bien sencillo, ya, esto esta como pues, esto tiene este, un flujo que es de tipo vertical, es decir, de arriba hacia abajo, lo que va a hacer es que va a generar una presión positiva, es decir, la presión interna va a ser mayor que la externa, esta bien, de manera tal que el aire que se genera va a pasar por medio de un filtro EPA H14, que va a permitir, este, por el tamaño de su agujero que no es superior a tres litras, va a permitir evitar que pasen por ahí microorganismo, asegurar esta área lírica, esta bien, como aquí hay presión positiva, lo que indica que, eh, el aire que sube de arriba hacia abajo, este, no va a permitir que, eh, desde afuera ingrese algo hacia el interior, ahora, aquí hay una recirculación, es decir, el aire que, que está desde afuera, es atrapado por, por este medio, y es recirculado por el filtro, ¿está bien? Entonces, esto te va a ayudar a que puedas, este, proteger a la persona, eh, producto, y también, este, el aire, ¿está bien? Esto tiene filtros y pre-filtros, te trabaja a una velocidad de flujo específica, en este caso estamos hablando de 0,3 a 0,5 metros por segundo, ¿está bien? Que es el típico para este tipo de equipos, ¿ya? El manejo es muy sencillo, eh, es en función al criterio, es, si yo quiero trabajar en un área limpia, obviamente yo trabajo dentro, ¿está bien? Y necesito tener, mi, este, mi, este, mi área encendida, iluminada, ¿está bien? Entonces, simplemente enciendo el flujo, e ilumino mi área, y eso es todo, eh, el, el equipo, este, te va a permitir encender, como vieron, el tema de, de lo que es el flujo, ¿no? Después que está, que, que, se está, a esta altura, a esta altura, superado la altura, se pierde el flujo, y obviamente, eh, empieza un tema de la, ¿no? Eh, eh, aquí se pierde, el, la, en, la cantidad de presión se pierde, y ya no es muy seguro trabajar, ¿no? Por eso es que hay una altura de tu vida. También puedes conectar aquí, en estos medios, puedes conectar, eh, los elementos que consideres pertinentes en función a tus necesidades. También puedes hacer conexiones externas ahí, eh, con, en función a las necesidades, ¿está bien? Eh, algunos requieren agua, en un determinado recipiente, otros requieren gas, ¿está bien? Pero eso depende de la necesidad. Otros requieren conectar aquí, de repente, este, miocas, centrífuga, o, o, de repente, un, este, un, este, un, esterilizador de agua. O sea, depende del uso que le van a dar, ¿está bien? Eh, entonces, este, todo esto es a criterio. Lo que hay que saber simplemente es, el encendido del, del flujo, y, este, la iluminación. Que es lo, lo principal. Y, cuál es la altura de, de trabajo correcto. ¿Ya? Lo otro que le diría es que, este, ok, una vez que termina uno de trabajar, eh, desinfectar el área, eh, la limpieza interna se hace como el polo isopropílico. No como cualquier otro polo, sino isopropílico. Porque la idea es que el pH permite, pues, eh, conservar, eh, el acero y no corroer. ¿Está bien? Ya. Lo otro es que si yo ya termino de trabajar, simplemente lo que voy a hacer es apagarlo. Para ello, este, elimino el flujo, después de limpiarlo, bajo, este, el vidrio, y apago la, la iluminación. Y, cuando sé que no voy a ver nada ni presente, eh, enciendo, este, lo que dice el vidrio. Suficiente con 30 minutos, ya. Porque esto tiende a perder su intensidad de iluminación a la longitud específica, eh, en el que trabajo para eliminar los germes. ¿Está bien? Miren, eh, digamos que en realidad eso es todo, este equipo, ya. Es, este, eso es, con 30 minutos es suficiente. ¿Está bien? Para el flujo, y después del tiempo, y simplemente uno desconecta, y cierra aquí la, 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 el acceso, ¿no? Para el, ¿ya? Aquí hay un temporizador. Eh, te va a indicar la cantidad de horas, eh, de acuerdo a, de, de acuerdo a la especificación por medio, 3,000 horas aproximadamente, para, este, lo que, de 3,000 a 5,000 horas, para, este, cambio de, de lo que es, este, el filtro. ¿Está bien? El filtro y los pre-filtro, ¿ya? Bueno, eso sería todo. No, no tiene más cosas que hacerlo, pero el resto es simplemente los procedimientos y las aplicaciones, ya que se le va a dar en función a los buenos trabajadores. No sé, la verdad no sé qué es que acabo de hacer. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Alguna pregunta con respecto a eso?